Hola, buenas a todos. Hoy estoy en casa y os voy a enseñar la manera con la que yo consigo tener luz cuando estoy en las sesiones de pesca. Es una manera muy sencilla y espero que os ayude, quizás vosotros lo hagáis también así. Y si lo hacéis de otra manera que yo no sepa, pues ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios. Esa manera yo la consigo teniendo una batería, pues una batería de coche, podéis ir perfectamente a un de guase, podéis comprarla. Yo para esto la tengo de un de guase, una pequeñita, que de la manera que yo la utilizo me da para cargar el móvil, para tener la luz y para alguna que otra batería. Después tengo otra un poquito más grande, que es la que suelo utilizar para cargar el barquito observador. Y si tengo alguna cosita más, pues la voy intercambiando. Os voy a enseñar la que yo tengo más pequeñita que la tengo aquí. Pesa un poquito. Es esta, ¿vale? Esta es la batería que yo utilizo. Pues lo primero que hay que hacer, pues, es cargar la batería en la casa. Para cargar la batería, pues lo que necesito es un cargador de batería. Esto lo suelo hacer yo el día de antes o dos o tres días antes de irme a las sesiones y lo pongo, pues como sabéis, hay que poner el rojo en el más y el negro en el menos. Yo suelo utilizar estos taponcitos, que son los que voy cogiendo de las bombonas del gas y los voy guardando para eso. Pues mira, esto es así. A mí esto me da un poquillo de susto, lo digo también. Porque yo, esto soy muy torpe. Esto es así, se engancha aquí y ya estaría cargando. Aquí indica que se está cargando la batería y aquí se pondría en verde cuando ya esté completa. Es muy sencillo. Una vez cargada, que ya tenemos la batería cargada, imaginaros porque estamos en nuestra sesión de pesca y llega la noche. Pues yo cuando llega la noche hemos hecho otro cacharrito para que gaste poca batería, que son un rollito de luz en LED de 12 voltios. Le hemos puesto un interruptor y sus dos pinzas. Hay que hacer lo mismo. El rojo iría aquí y el negro iría aquí. Y ahora pues vamos a comprobar si se enciende. Como veis, se enciende la luz. Esto gasta muy poco. Muy poco, muy poco. Y este rollito que yo lo tengo así, pues lo voy colocando donde más me interesa. Y la verdad es que alumbra una luz muy chula y que no molesta. Siguiente cosa que os voy a enseñar es el conversor. Se utiliza para que las cosas que van a 220 pues puedan utilizarse a 12 voltios. Pues haríamos lo mismo. Siempre tengo el cable rojo al contrario. Tenemos aquí. Yo vuelvo a decir lo mismo que es más susto. Y ahora aquí pues ya podríamos poner cualquier cosita que nos viniera bien. La manera de cargar los móviles está bastante bien porque no hace falta darle al interruptor. Porque cuando tú le das al interruptor, esto hace un ruido. No suele molestar mucho. Pero cuando tú estás cargando el móvil no es necesario darle al interruptor. Es porque tiene dos USB. Mira, tiene dos puertos USB. Hay de más puertos, de menos. Y aquí pues lo puedes enchufar todo. Es una manera bastante cómoda y fácil. Eso cada uno lo puede comprar de la manera que quiere. Este por ejemplo lo compré yo en Amazon. Y es de 500 vatios. Se puede comprar más fuertecito para poder cargar otro tipo de cosas. Pero que no es necesario con 500. Va a ir sobrado. Pero sobrado para las cosas que es necesaria cargar. Por ejemplo, pues la batería del barco, la batería de la sonda, el móvil y las cuatro cositas. Y como he dicho antes, la luz, si la sé de esta manera que yo la tengo, eso no gasto nada. Yo tengo el taponcillo. Voy a poner el taponcillo. El otro que se me ha caído por aquí. Y lo quito ya de la mesa. Y ya que estamos aquí voy a aprovechar para enseñar otra cosa que yo utilizo. Es de risa, pero bueno, en verdad a mí me funciona muy bien. Os lo voy a enseñar. Porque esto es una red. Tengo tres. Me vienen tres. Yo esto siempre, siempre la tengo puesta aquí enganchadita en la pata que tiene la cama. Y os voy a enseñar lo que es. Yo hace tiempo, cuando estaba pescando, pues me contaron una historia. Yo no sé si sería verdad o sería mentira. Lo que pasa es que a mí eso se me quedó grabado. Y es que un hombre que estaba dormido, me dijeron a mí que se le había metido un bicho por el oído. Y le había puesto unos huevos y que había cogido una infección. Total, que yo desde que escuché eso, pues estaba siempre preocupada pescando a la hora de dormirme. Y yo ya investigando, digo, yo tengo que averiguar algo. No me dé a mi susto estar pescando y yo duermo tranquilamente. Porque yo cuando me voy a pescar la verdad es que duermo muy bien. Porque en la cama se duerme muy bien y se está muy cómodo después de todo el día. Y me averigüe este chisme. Este chisme, me lo voy a poner, pero vaya, me da risa de verlo. Viene muy bien porque esto yo me lo meto en la cabeza. A ver, a ver. Me lo pongo así en la cabeza. Y me lo aprieto de aquí. Y entonces pues veo perfectamente. Lo que pasa es que quien me vea, quien me vea, pues se asusta de mí. Porque por la noche cuando vea a una persona salir corriendo por una caña. Lo que pasa es que normalmente pues no me suele ver nadie. Entonces yo esto me lo pongo así. Y también lo que hago, que me viene súper bien. Porque por la noche cuando te pone el frontal, pues siempre viene mucho mosquito a la cara. Pues también te viene bien para eso. Así que es una cosilla que yo me compré y yo siempre, siempre me la pongo. Parece una tontería, pero para quien le da susto como me pasa a mí, pues me viene estupendo. Después, como una vez he llevado a los niños también, pues compré tres. Uno para mí y otro para mis niños. Lo que pasa es que después me compré este también. Para los niños. Los niños duermen en la misma cama. Pues yo les tengo una cama de las grandes. Y tengo otra re grande que lo que hago es que la pongo entera. La pongo colgada como si fuera una mosquitera de una cama. Y le coloco esto en su camita a ellos. Y también pues están protegidos y se los cierro por abajo. Esa es otra de las cosas que yo me llevo cuando voy a pescar. Para mí no me lo pongo. Porque yo para mí me pongo eso en la cara y me meto en el saco para adentro. Y ya no me da susto de nada. Así que si os parece bien y os gusta, pues ya sabéis. Esto es de Aliexpress y esto vale muy barato. Yo no sé quién me contó a mí eso del bicho. Yo no sé si será verdad o mentira. Pero yo voy protegida por si acaso. Mirad, en lugar de ahora quito. El mío lo tengo en mi cama. Este es lo de mis niños. Este es de... Lo meto aquí, todo juntito. ¿Ves? Aquí viene otro. Esto no ocupa nada. Y... A lo mejor que yo soy demasiado asustona. Y la gente... Bueno, se asusta. Pero bueno, para quien se asuste, pues ya sabéis. A compraros una mosquitera de estas para la cabeza. Además que sobre todo viene bien eso para cuando estás por la noche. Que sales del bibi y de pronto empiezan los mosquitos a darte en la cara. Pues bueno, eso no te da. Se queda aquí guardadito. Y para otro día. Bueno, pues espero que os haya ayudado porque el enseñaros como yo cargo las baterías y como yo las utilizo, por ejemplo, para la luz, pues es una manera que no se gasta nada de nada apenas baterías. Eso es algo insignificante. Eso te podría durar incluso semanas la lucecita esa utilizándola por la noche. Pues voy a continuar arreglando mis cosillas de pesca, que es lo que estaba haciendo. Y me he sentado aquí para comentaros y enseñaros cómo hacía lo de descargar las baterías. Y la tontería esta que yo me pongo en la cabeza. Y espero que os haya ayudado sobre todo con el tema de la batería. Que eso es una cosa importante. Porque la verdad es que preocupa bastante, por lo menos a mí, el que no tener facilidad para cargar el móvil. Aunque ahora ya hay baterías externas y hay muchas cositas. La manera de tener luz y de tener electricidad y que apenas se gaste, yo lo hago así. Ya os he dicho antes que si vosotros lo hacéis de otra manera, pues que me lo comentéis en los comentarios y me lo dejéis en los comentarios. Así que me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo que he hecho hoy. Y ya no iremos viendo más por aquí. Y ya os iré enseñando algunas cositas de las que yo suelo hacer antes de ir a las sesiones de pesca. Y si queréis que os cuente alguna otra cosa que tenga interés, sabéis cómo hago yo, pues también me lo dejáis en los comentarios. Que yo estaría encantada de comentarlo, ¿vale? Muchos besitos y espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Así que, ¡hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!